Blindaje y daño. Para evitar tener que retirar de la mesa a una tropa que ha sido objetivo de una tirada de ataque exitosa, su jugador debe superar una tirada de blindaje . Para realizar una tirada de BLI, el jugador tira un D20 y suma el valor de su atributo de blindaje de su tropa al resultado. Si la suma total es mayor que el valor de daño del arma con la que se le ha atacado, la tropa ha superado la tirada de blindaje. En cambio, si la suma total es menor o igual que el valor del daño del arma, entonces la tropa pierde un punto de su atributo heridas. Si una tropa pierde tantos puntos de su atributo heridas como indica el valor de dicho atributo, entonces debe retirarse de la mesa.